Radio Natividad, 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Radio Natividad, 101.7 FM necesita tu aporte para continuar con nuestra señal al aire. Un litro de gasolina para nuestra planta eléctrica. Un litro de gasolina, los que puedan. ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta de esta maravillosa emisora Radio Natividad. Necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire. ¡Colabora! Radio Natividad necesita de ti. La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Dios te bendiga. Radio Natividad, 101.7 FM. Recuerda nuestra dirección en el Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Somos la voz de Dios y tú eres parte de él. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. ¿Cuándo será que nosotros podemos entender, y eso no sé por qué no podemos entenderlo, por qué no pudieron entender los judíos tantas prefiguras del Señor? Las prefiguras, el sacrificio de Abraham con su hijo, no lo pudieron entender, no lo entendieron, no entendieron qué era lo que venía, la manifestación, cuando llegara la plenitud de los tiempos, cuando llegara la nueva y definitiva alianza, cuando esa prefigura de la serpiente, en ese palo en alto para que las miraran y pudieran ser sanados, serpiente, eso no lo pudieron entender, no lo entendemos nosotros tampoco, porque el Señor se hizo pecado y, bueno, fue precisamente levantado en alto. Tenemos aquí un texto que nos, a ver si nos ayuda un poquito a tener, a ver qué, no me voy a perder yo este tiempo tan especial de lo que el Señor nos quiere mostrar. Yo estaba leyendo, estábamos comentando Isidra y este muchacho que está aquí hablándoles a ustedes, muchacho de 79 años nada más, no se preocupen, voy a cumplir 79, ¿no?, por si acaso. Dice, 52, 13, mi siervo tendrá éxito. Y ahora viene la otra parte, esa figura, así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan defigurado. Su semblante, ¿cómo? Tan defigurado. Que había perdido toda apariencia humana, había perdido toda apariencia humana. ¿Quién va a entender esto, Dios mío? ¿Qué quiere decir esto? Ni el que lo plasmó, que siente la inspiración de escribir esto y lo que le inspira es decir, mi siervo tendrá éxito, será levantado puesto muy alto. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan defigurado, que había perdido toda apariencia humana, así también muchas naciones se quedarán admiradas. Los reyes, al verlo, no podrán decir palabra porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. El capítulo 53, dice ahí, comienza en el versículo 1. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que se hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a quien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargando nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Estaba soportando nuestros propios dolores. Estaba soportando nuestros propios dolores. ¿Cuándo vamos a tener más dedicación a esos misterios dolorosos para rezarlos con más reverencia, despacio y meditando cada misterio doloroso? Para nosotros entender que es la misericordia de Dios, la misericordia de Dios es la que necesitamos poder entender cuál es el precio que tiene la ida mía al cielo. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que yo tenga aquí en este momento paz? ¿Cuál es el precio de mi Señor Jesucristo para que el enemigo no me atormente con esos horribles pensamientos? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo tengo que hacerlo para que esos horribles pensamientos desaparezcan de mí? Entender y leer en voz alta un texto como este, leerlo, releerlo hasta que se haga en mí esa palabra poderosa, esa palabra que me llene el corazón, que me ayude a mí a vivir la confianza y la seguridad. ¿Cuál es el precio que tiene mi salvación? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de que nosotros todos los días podamos decir aquí, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? ¿Ah? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Cómo le parece, doña Isidra, este? De verdad que este es un tiempo muy especial que el Señor todavía nos permite, ¿no? Para que nosotros, pues, nos detengamos. Que nosotros podamos interiorizar lo que vamos a celebrar, este gran misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 53, 53, aminta 53 del libro, de la Sagrada Escritura, de la Biblia, nos vamos a encontrar como realmente con esa fotografía justamente de Jesús. Porque es que de pronto nosotros nos quedamos con ese Jesús que de pronto un pintor plasma así como tan chévere, ¿verdad? Pero no, aquí vamos a encontrarnos justamente el rostro sereno de Cristo Jesús el Señor que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Que ha ido a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Dice, no tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente, los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciaron, no le tuvieron en cuenta. Y sin embargo, estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido y que lo había castigado y humillado. Y sin embargo, él estaba cargando con nuestros sufrimientos y estaba soportando nuestros propios dolores. Entonces, nosotros pensábamos que Dios lo había herido y que lo había castigado y humillado. De verdad, cuando nosotros meditamos, por eso insistimos, pues, de verdad que los misterios dolorosos que debemos, todos los misterios porque son versículos justamente de la Biblia, hechos, acontecimientos muy extraordinarios, ¿verdad? Pero cuando nosotros entramos en esta, cómo poder meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, tenemos ahí los misterios dolorosos para nosotros saber cuando vemos a Jesús en el cuarto misterio que dice Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario. Y si nos detenemos y pensamos que el peso, ¿qué era el peso de esa cruz? El peso no era otra cosa que nuestros pecados, porque eran nuestros pecados los que estaban sobre él. Era el peso de toda nuestra fragilidad, nuestra humanidad, nuestra desobediencia, el peso, el peso de nuestro pecado. Por eso es la invitación a que nosotros podamos contemplar y pedirle al Señor que nosotros podamos interiorizar este misterio del amor de Dios, porque no es otra cosa que el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dios Padre nos ha mostrado muchísimo amor a través de toda la creación, de todo lo que hay, cuánto existe, de sabernos que somos sus hijos muy queridos, de saber que fuimos tejidos en el vientre de cada una de nuestras madres, saber cuánto amor tiene Dios por nosotros. Pero la mayor manifestación del amor de Dios por nosotros ha sido la entrega de su Hijo Jesucristo. Ahí de verdad nos muestra Dios Padre cuánto amor tiene por ti, querido radio oyente, por mí y por cada uno de nosotros. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad la voz de Dios. Mírele, estamos subiendo a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, despierta, despierta, despierta. Mateo capítulo 20 versículo 18. ¿Quién te conduele? ¿Quién te consuela? ¿Quién en Jerusalén? Cuaresma. ¿Quién te conduele? ¿Quién te consuela? ¿Quién tiene compasión de ti? Un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Dos de la tarde y nueve de la noche en nuestro canal de YouTube. Radio Natividad TV, 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte. Yo solo soy tu consolador, Jerusalén. Servimos al Dios de Israel. Corre la voz. Radio Natividad. La voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. San Pablo entendió el poder de la palabra hablada, de leer la palabra en voz alta. La palabra de Dios mueve el corazón cuando entra en el creyente. Porque esa información que queda en la cabeza, esa no, esa no nos ayuda. Es cuando llega al corazón. Cuando llega al corazón tenemos una expresión diferente. Por eso yo necesito creer en la salvación. Creer que yo tengo esa salvación, que yo tengo sin merecerlo. El Señor en su inmensa misericordia me ha permitido conocer en Cristo Jesús todo lo que hay en ese momento en Jesús para yo poder entender y comprender y proclamar la salvación. Porque, a ver, ningún esclavo puede hacer libre a otro esclavo. Usted no puede hacer nada por su familia si usted no tiene una liberación, si usted no cambia esas expresiones. ¿Cómo la va a cambiar cuando la palabra la tiene, ora con ella y vive la experiencia de ver en su imaginación y en su corazón el sacrificio de Jesucristo? Aquí dice algo Isidro, mire, este versículo que quiero que lo meditemos, dice el 53.3, dice los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno, lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto, hay unas traducciones que dice, cambiaban la vista, cambiaban la vista, la mirada, para no mirarlo. Yo vi un accidente de un motorizado una vez, uy señor Jesús, y cuando se arrastró en el piso el rostro, se arrastró en el piso, este, claro, de ahí pues lo ayudaron a levantar y la piel se había quedado en el rostro, en el piso, se había raspado. Y entonces la figura del sangrante, la cara tan horrible, que uno entonces se horroriza y voltea la cara para otro lado para no mirar. Eso fue lo que, lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Entonces, ¿por qué tengo que leer la palabra en voz alta? Porque esa palabra, mire, la fe viene por oír, y oír la palabra de Dios. Usted tiene que oír, oír la palabra proclamada por ti. ¿Para qué? Para que llegue al corazón y algún día va a haber una manifestación sobrenatural sobre ti y va a haber eso que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque no se trata de que sepamos muchos textos, no. Se trata de que vivamos con intensidad este tiempo tan especial que nos va llevando a nosotros a convertirnos, a volvernos al Señor, porque realmente eso es justamente la intención del Señor. El Señor no quiere otra cosa, sino que todos, él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y nos salvemos. Por eso no nos cansamos de decirles a ustedes, queridos radio oyentes, y para nosotros también, una y otra vez, que necesitamos creer en la persona de Jesucristo, que necesitamos creer en lo que él hizo, la donación, la entrega de sí mismo. Él tomó la vida, la entregó y la tomó cuando él justamente quiso, pero él fue esa manera que Dios había plantado desde toda la eternidad, nos había prometido la salvación. Porque el hombre, y al decir el hombre, recordemos hombre o mujer, no se va a salvar por sí mismo, necesita justamente de este sacrificio de Jesús para que nosotros podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Porque le hemos dado la espalda a Dios, porque no hemos hecho lo que Dios le agrada, porque hemos sido desobedientes, porque lo único que hemos abierto es nuestro corazón al pecado, a la maldad, porque no nos hemos dejado transformar por el Señor. Por eso necesitamos creer, y este tiempo es una manera del Señor en su infinito amor y su gran misericordia, que nosotros nos detengamos, miremos, contemplemos el rostro del Cristo sereno. En lo que Él hizo por cada uno de nosotros, ya les decía anteriormente, la mayor manifestación del amor de Dios por nosotros fue habernos entregado a su Hijo. Dios, que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos va a conceder con Él cualquier cosa que le pidamos? Pues pidamosle al Señor que podamos interiorizar, que es interiorizar este misterio de Dios, que no vaya a pasar justamente este tiempo de Pascua del Señor, este tiempo del trido Pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no vaya a pasar despercibido por nosotros, sino que nosotros podamos creer, abrir nuestro corazón y dejar que Dios escriba en cada uno de nosotros su infinito amor, que podamos detenernos en la muerte, la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo le dice? Mire, por eso repetimos, mire, mire, para que los que tienen la confianza de cuánto cuesta el precio de su salud, que me están escuchando, ustedes me están escuchando, la señorita Ida, la hermana Ida, Ida, nos está escuchando, ¿verdad que sí? Ida Ramírez, sí. Ida Ramírez, todas las personas que nos están escuchando, ¿qué nosotros necesitamos? Tener la experiencia de saber que, bueno, bendito sea Dios por los enfermos que escuchan la radionatividad y cada vez hay más alegría en esa manifestación de la fe, porque la fe al oír nosotros crece. Y dice, como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos. Él estaba cargado, ¿con qué? Con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. ¿Estaba qué? Soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero, 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 fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Pero, fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus llagas, hemos alcanzado la salud. ¿Cómo dice la traducción esa? No es igual. Igual, sí. Ajá. El versículo 5. Dice, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. Entonces, el castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas, alcanzamos la salud. ¿Nos trajo la qué? La salud, por eso. No, pero. Nos trajo la paz. La paz. La paz. Y como consecuencia, la salud. Porque una persona que tiene paz. Tiene la mente sana. Nos dice la carta a los filipenses. Mente sana y corazón sano. Ah. Por eso necesitamos justamente esa sana. Es creer, ¿no? Necesitamos creer justamente en este gran amor de nuestro Dios por nosotros. Dice, todos nosotros nos perdimos como ovejas. Siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre la maldad de todos nosotros. Pero el Señor cargó. La maldad de todos nosotros. Fue maltratado. Pero se sometió humildemente. Se sometió humildemente. Oiga, esto se parece a quien. Y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero. Y él se quedó callado. Sin abrir la boca. Como una oveja cuando la trasquilan. Como una oveja cuando la trasquilan. Por eso vemos al Señor. No defendiéndose. Sino ahí. Con esa, diría nuestro amigo Raúl. Con esa elegancia, ¿verdad? Con esa entrega. Con ese amor tan grande por cada uno de nosotros. Por eso se le llama pasión de nuestro Señor Jesucristo. El amor apasionado de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Por mí y por ti, querido radio oyente. Y me llama la atención esto. Se lo llevaron injustamente. Y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Se lo llevaron injustamente. Uy, Señor Jesús. Dios mío, Señor Jesucristo. Y no hubo quien lo defendiera. Y si no, pregúntele a los miedosos esos que salieron corriendo. Que no están, están precisamente. Así es como somos. Así es como somos. Cómo reaccionamos. No sabemos cómo vamos a reaccionar. Y eso que decimos, no hombre. Yo voy a dar la vida por usted. Así como lo dijo cuando. Pedro, ¿no? Ah, Pedro. Yo voy a dar la vida. Y entonces, no, 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 no. Esto no sabemos cómo es que vamos a reaccionar en un momento de miedo, de temor. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa. Aunque nunca cometió ningún crimen. Ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Pues que él se entregó. Puesto que él se entregó en sacrificio por el pecado. Tendrá larga vida y llegará a ver sus descendientes. Por medio de él tendrá éxito los planes del Señor. Por medio de él tendrá éxito los planes del Señor. Recordemos que desde el mismo momento allá en el paraíso, Dios promete la salvación cuando dice que un descendiente de esta, o sea, de la Virgen María, un descendiente de este aplastará la cabeza de la serpiente infernal. Eso fue lo que ocurrió. Por eso cuando nosotros los domingos celebramos el domingo como Día del Señor, que estamos celebrando justamente el éxito del Señor. ¿Por qué? Porque fue sometida la muerte y el pecado. Y el Señor, que dio su vida por cada uno de nosotros, salió triunfante, resucitado. Y por eso está vivo y sigue obrando hoy en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar muy alerta estos días para que nosotros podamos vivir con intensidad todo lo que el Señor nos está dando a través de este tiempo tan especial de ir con el Señor cada paso a esa manifestación sobrenatural que el Espíritu Santo nos está guiando a través de la iglesia. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Qué bueno que podemos decirles a ustedes que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay más alegría por uno que por 99 justos. Así que, cuidado los justos. Sintonicen ustedes a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, el programa Fiesta en el Cielo. Les estaremos esperando. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Bueno, tenemos algo muy, muy bello. Saludamos a la doctora que está en sintonía, toda esa gente que está en sintonía. Un saludo muy especial. Tenemos un cumpleaños muy bueno. No, hombre, una muchachita, una niña linda. Mire, un día para Dios es como mil años y mil años como el día de ayer que ya pasó. Para Dios es el eterno presente. Así que, crucita en Pirineos. Esto es para ti, crucita. 80 añitos, nada más. 80 añitos. Eso no es nada en esta vida. Lo que necesitamos nosotros es saber que vamos a tener la eternidad. Y de ahí ya comenzamos a tener la paz. Y la paz nos produce a nosotros algo muy hermoso que es la salud. Le damos gracias a Dios por la mamá de... Leida. Leida. De música. Ajá. De música, la renovación. Leida ya estaba de cumpleaños. Así que un abrazo, Leida. Dale saber este cariño a su mamá. Ajá. A ver. Eso es para ti. Eso es para ti. Happy birthday to you. Cumpleaños. Feliz. Feliz. Te deseamos. A ti. A ti. Que lo sigas cumpliendo. Hasta el año 3000. Hasta el año 3000. ¿Cuánto? La eternidad, ¿dónde la vamos a pasar? ¿Dónde piensa pasar la eternidad? Bueno, pues entonces gracias a Dios por ese momento especial. Cruzita, Dios te bendiga. Saludos también para Zoraida. Ustedes la conocen. Y a todos los que están en sintonía en este momento. También un saludo muy especial a la señora... Aminta. Aminta, que mire cómo llama. No oye bien la cita y enseguida llama. Mire, ¿qué cita es esa? A ver, ¿qué cita es esa? ¿Cuánto pudiésemos tener tanto interés justamente por la palabra de Dios como una persona como Aminta? Que el Señor la bendiga. Son las almas que sostienen justamente obras como esta y cuánta oración de personas así como ella por uno. Por eso, gracias a Dios, todo lo que el Señor nos permite. El Señor quiso oprimirlo, dice el versículo 10 de este cántico, que es el cántico de Isaías 53. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento y puesto que él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de él tendrán éxito los planes del Señor, pues de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues carga con la maldad de ellos. Por eso Dios le tendrá un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos y intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Leer, releer la palabra de Dios y hacerlo en voz alta. ¿Para qué? Para que nosotros podamos oír bien. Y entonces ese texto lo trabajamos. No tantos textos, no busquen tantos textos. No, 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 no. Uno con uno solo tenemos para nosotros tener un mensaje como este. ¿Qué necesito yo? Este mensaje me va a llevar a mí a tener reverencia por todo lo que está pasando y todo lo que la iglesia celebra. ¿Y qué es lo que yo voy a estar? No voy a perderme nada de estos momentos. Cuando yo estoy en la Eucaristía, voy a vivir con intensidad. ¿Por qué Dios quiso tener para nosotros el pan de vida? ¿Para darnos qué? Vida y vida en abundancia. Además, en cada celebración eucarística, ¿qué es lo que se hace? Se vive justamente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se actualiza ese misterio ahí en el altar. Ahí está Jesucristo, el que derramó hasta la última gota de su sangre. El que nos amó y nos amó hasta el extremo de quedarse con nosotros en esa hostia consagrada. Ese es el amor de nuestro Dios, del cual tenemos que darle gloria y alabanza por su infinita bondad y por ese amor tan grande. Por eso nos amó con amor eterno. Por eso le damos gloria y alabanza al Señor. Mira, Lee, se nos acabó el tiempo. ¿Seguro? Bueno, entonces... ¿8.55? Sí, señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, mis queridos hermanos? Estar pendientes de todo lo que el Señor nos va a dar a través de la iglesia y vivir con la intensidad todos estos tiempos. Y pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación para entender, para comprender todo lo que Dios quiere. Y cuando estemos rezando el rosario, no nos apresuremos a rezar el rosario. Señor, pues tenemos que terminar, ¿no? Es cada misterio. Y sobre todo los misterios dolorosos, eso ayuda muchísimo a nosotros a ver qué podemos hacer nosotros en este tiempo tan especial. Nos vamos entonces. Será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidamos al Señor, que Él nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Mestradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidre Abraham en buena música. Nos vamos oyendo Radio Natividad. Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos. Porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó De Fiesta en el Cielo Fiesta en el Cielo